Lo que acabamos de comentar se refiere a nuestra atmósfera actual. Pero esta no siempre fue y tal como la conocemos, ya que la primera atmósfera del planeta no se parecía en nada a la actual. Esto será lo que vamos a ver ahora mismo. Nuestro sistema solar, como podéis ver, se formó hace unos 5.000 millones de años a partir de una nebulosa, cuando el Sol y los planetas que conocemos en la actualidad solo eran una enorme nube de gases y polvo estelar que giraban lentamente en el espacio del universo. En esta primera etapa de formación, la Tierra era un lugar muy caliente que se enfriaba muy lentamente y cuya atmósfera primordial estaba formada fundamentalmente por hidrógeno y helio, pues estos eran los componentes mayoritarios en la nebulosa inicial. Estos gases serían barridos posteriormente por el viento solar, que son partículas que emite el Sol, variando por completo la composición de la atmósfera terrestre.